Música Fortalecer los programas dirigidos a la enseñanza del idioma inglés es uno de los principales objetivos para el Ayuntamiento de Tijuana, por lo que el presidente municipal, doctor Jorge Astiazarán Orsí, encabezó la entrega-recepción de un paquete de material didáctico para las escuelas primarias del Sistema Educativo Municipal. En el evento, efectuado en la escuela primaria Ema Achondo de Bustamante, el alcalde resaltó la importancia de que las escuelas municipales cuenten con un programa bilingüe, de manera que el alumnado reciba una formación que los capacite de acuerdo a las necesidades educativas de esta región fronteriza. Vivimos en la frontera más importante de México, justo al lado de uno de los países más grandes de habla inglesa, y mientras otras naciones a miles de kilómetros de Estados Unidos invierten en esta materia, nosotros aún estamos rezagados. Es inconcebible que un niño tijuanense no sepa inglés, y por esto estamos haciendo este esfuerzo. Subrayó Astiazarán Orsí.